Hay en este momento 16 mil casos en el mundo, más de 20 estados que tienen casos ya positivos. Guanajuato tiene dos importados, uno de ellos es de aquí de Guanajuato, de la cuerda deca de la vida, que viajó a otro estado, Ciudad de México y Guadalajara, que son los estados que más casos tienen en este momento. Pero además no tiene la misma capacidad de contagio que tiene COVID, por ejemplo. Ellos sí estar muy cerca y respirar el mismo aire, las gotitas de frusque se expulsan al toser, al hablar, al estornudar, pues así se contagia uno. Acá se necesita sí tener un contacto muy estrecho con las secreciones de las lesiones que aparecen en la piel, con las mucosas, por eso se estigmatiza que sí puede haber contacto sexual, posiblemente sí, o sea, un contagio muy estrecho, cada persona tiene sus particularidades, somos un estado 6.2 millones de habitantes y hay dos casos. Entonces la tasa es muy baja en este momento. Lógicamente no minimizamos el riesgo ni la importancia, pero tampoco hay que alarmar a la población en ese sentido. Además somos sanos, tenemos un estilo de vida saludable y no hemos estado en un lugar donde haya casos positivos. Gracias. 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 Gracias.